Bueno, pues muchas gracias Tania por la presentación y muchísimas gracias al comité organizador por la invitación a esta reunión, que para mí fue sorprendente ver en primera un cambio tan importante en esta Fundación Médica Sur, hace muchos años que no venía yo por este lugar y me da mucho gusto ver que se están expandiendo y que tenemos ahora, bueno, un auditorio padrísimo donde se pueden realizar este tipo de eventos. El día de hoy me encargaron que hablar un poco sobre alergia a las proteínas de la leche de vaca, yo como me acaban de presentar no soy alergólogo, intentaré hacer mi mejor esfuerzo por explicar algunas cosas de alergia para las cuales pues yo no soy el experto, yo soy gastroenterólogo y lo voy a abordar desde ese punto de vista y desde el punto de vista nutricional sobre todo. Entonces, bueno, la alergia a las proteínas de la leche de vaca la podemos definir como una reacción adversa a la introducción de leche de vaca o de la proteína de leche que está mediada inmunológicamente y esto hace referencia a que hay reacciones que no están mediadas por el sistema inmunológico y que deberíamos de llamar más bien como intolerancia. Es un problema que tiene manifestaciones tan variadas, que pueden ser locales, pueden ser sistémicas y que más que hablar de una sola enfermedad, deberíamos estarnos refiriendo a diferentes fenotipos de reacciones que son comunes a una proteína de la dieta y las reacciones son tan variadas y pueden ser locales como el cólico, pueden ser muy inespecíficas, pueden ser un poquito más aparatosas como la proctocolitis alérgica y pueden ser terribles como la anafilaxia, entonces no estamos hablando de una sola enfermedad, sino de un grupo de padecimientos que tienen en común la ingestión de una proteína de la leche y que estos pueden ser mediados o no por inmunoglobulina I. Ahora, la prevalencia no está perfectamente definida, sabemos que más o menos del 5 al 15 por ciento de los lactantes presentan algunos signos o síntomas que podrían ser sugestivos de una alergia y cuando nosotros vemos diferentes series, vemos reportadas prevalencias que van del 2 al 7.5 por ciento y parte del problema pues es este, muchas veces la gente dice que es alérgica cuando realmente pues ni siquiera sabe si sí lo es, la autopercepción de uno tener una alergia es mucho mayor que la alergia que se puede confirmar por las pruebas de reto. Entonces, cuando uno va por la calle y le pregunta a 100 personas si es alérgico a algún alimento, del 12 al 25 por ciento de la gente va a decir que sí, pero de estos solamente vamos a poderlo corroborar más o menos en el 1 al 3 por ciento de los casos, lo cual pues dificulta mucho el conocimiento de la prevalencia real. En cuanto a la alergia, las proteínas de la leche de vaca corroborada por pruebas de reto doble ciego, que hoy en día se considera el estándar de referencia para el diagnóstico, pues tenemos una prevalencia más o menos del 2 al 5 por ciento. Ahora, en un esfuerzo por tratar de hacerlo un poco mejor, en Europa se está llevando a cabo un estudio multicéntrico muy grande que se llama Europreval y del cual ya estamos empezando a tener algunos resultados. El mes pasado se publicaron los primeros resultados de este estudio que incluye más o menos a 12 mil pacientes, de los cuales 358 tuvieron alguna sospecha o signos o síntomas sugestivos de una alergia a las proteínas de la leche de vaca, de los cuales solamente 55 se pudieron corroborar por pruebas de reto doble ciego, lo cual nos dio una prevalencia de 0.5 por ciento. Esto es muchísimo más bajo de lo que estaba reportado anteriormente. Ahora, este estudio no es perfecto, tiene algunos pequeños problemas en la metodología que no nos permiten conocer algunas de las reacciones adversas que sí están mediadas por diferentes mecanismos que no son IGE, es decir, este estudio no contempla casos con síntomas gastrointestinales no específicos y que fueron negativos para IGE y pues estos no los incluyeron en el estudio y no podemos saber cuántos de estos niños realmente tenían una alergia y cuáles no. Y bueno, pues para complicar un poco más las cosas, el mundo parece estar dividido por regiones y en algunas partes y en algunos consultorios por gente que piensa muy diferente, en algunos casos cualquier síntoma que presenta el lactante es interpretado como una alergia, hay gente que ve alergia en todos lados, hay gente que es un poco más cautelosa, que contempla que la posibilidad existe, pero saben que tenemos que ser un poco más cautelosos y estudiar y hay lugares donde ni siquiera se contempla que existe este problema. Y para complicar un poco más las cosas, pues tenemos dos tipos de pacientes fundamentalmente. aquellos que tienen reacciones inmediatas o muy rápidas después de la ingesta de la proteína y que tienen signos y síntomas muy obvios de una enfermedad alérgica y aquellos que pues tienen signos o síntomas muy específicos y que generalmente pues no tenemos una manera de laboratorio muy sencilla para demostrar este problema. Estos son muy fáciles, desgraciadamente no son los más comunes, los más comunes que vemos en la consulta todos los días son estos. Y entonces, en un esfuerzo por tratar de generar conciencia en la gente que no tiene digamos muy clara la presencia de estos fenómenos. El doctor Van den Plass y colaboradores hicieron una herramienta que permite generar conciencia, no es una herramienta de diagnóstico pero puede ayudar, en la cual vemos sobre todo los síntomas inespecíficos, el llanto, la regurgitación, la escala de Bristol para medir la consistencia de las evacuaciones, síntomas cutáneos y respiratorios y a cada uno se le asigna un diferente puntaje. Ellos vieron que cuando el paciente tenía más de 12 puntos y para tener más de 12 puntos el paciente tenía que tener síntomas en diferentes partes del cuerpo, tenía que ser una afectación sistémica y que después de una eliminación de la proteína de dieta o la utilización de una fórmula extensamente hidrolizada, tenían un puntaje menor a 6, esto tenía un valor positivo predictivo de aproximadamente el 80% para tener una prueba de reto positiva, es decir, es un instrumento que puede llegar a ser útil en la consulta, falta validarlo y aparentemente esto ya está en camino. Entonces, para hacer el diagnóstico, realmente es un problema que deberíamos de atacar desde el punto de vista clínico, en el año 2012 se publicaron estas guías por la Sociedad Europea de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica, en la cual contempla que por supuesto el principio debería de ser nuestra historia clínica y en aquellos pacientes con anafilaxia o una reacción inmediata muy clara, lo que deberíamos de hacer es eliminar la proteína de leche de vaca y solicitar una IgE específica. Si la IgE es positiva, entonces continuamos con la dieta de eliminación, si la IgE es negativa, vale la prueba hacer una prueba de reto y bueno, si es positiva continuar con la prueba de eliminación. En aquellos casos donde la sintomatología no es tan clara, deberíamos de hacer una dieta de eliminación diagnóstica de dos a cuatro semanas, dependiendo de cuáles sean los síntomas del paciente y si existe una mejoría clínica importante, retar. Es decir, ellos están haciendo mucho énfasis en hacer la prueba de reto para realmente conocer si el paciente tenía síntomas que se van a resolver espontáneamente o son síntomas que van a persistir y que sí necesitamos hacer una dieta que podría ser muy restrictiva para pacientes que no tienen este problema. Entonces, hoy en día se considera que la prueba de reto doble ciego controlada con placebo, que obviamente no es muy práctica de hacer en la consulta ambulatoria, es el estándar de oro, el estándar de referencia para hacer el diagnóstico de alergia a las proteínas de la leche de vaca. Sin embargo, pues esto nos deja algunas dudas, no es una prueba perfecta, es una prueba muy útil, pero no nos dice si el mecanismo subyacente es inmunológico o no lo es, simplemente nos permite relacionar la ingesta de la proteína o la ingesta del alergeno que estamos sospechando con la reacción que tiene el paciente. Y bueno, pues el problema está creciendo, las prevalencias parece que van en aumento, el europreval no está diciendo eso precisamente, pero como grupo las enfermedades alérgicas sí estamos sufriendo una epidemia que parece que va en aumento y para eso pues es importante la prevención. Y para poder hablar nosotros de prevención, me gustaría tocar un poco la fisiopatología sin ser demasiado extenso en este punto. Y la fisiopatología comienza con la presencia de esta célula, que es la célula presentadora de antígenos o la célula dendrítica, que es la encargada de decirnos qué está pasando en el lumen intestinal, qué bacterias hay, qué proteínas estamos ingiriendo. Y esta célula lo que va a hacer es comunicar a la célula T de diferentes maneras lo que está sucediendo. Y dependiendo de la información que esta célula le da al linfocito T, vamos a tener diferentes posibilidades. Si en el ambiente hay mucho interferón gamma o TNF alfa, vamos a tener una respuesta inflamatoria tipo TH1, que es la que vemos normalmente en la enfermedad inflamatoria intestinal o en la enfermedad celíaca. Si por el otro lado, esta comunicación da como resultado un incremento en interleucina 4 o interleucina 13, vamos a tener más bien una respuesta de tipo TH2, que es la que vemos en los pacientes con alergias. Y si por el contrario, tenemos una respuesta llena de interleucina 10 o de factor de crecimiento transformante beta, y ojo con este, vamos a tener una inducción de linfocitos T reguladores, lo cual nos va a permitir la tolerancia de los antígenos alimentarios. Y en últimas fechas se ha empezado a ver que no sólo es el mecanismo inmunológico, sino hay algunos factores de la dieta que pueden contribuir al desarrollo de la tolerancia, como el mismo TGF-beta, que es una de las citocinas más frecuentes encontradas en la leche humana, el ácido retinóico, la vitamina D y los ácidos grasos omega 3, parece que tienen que ver algo. Entonces, bueno, para prevenir necesitamos conocer los factores de riesgo y existen factores de riesgo a lo largo de toda la vida, incluso antes de la concepción. Por ejemplo, los factores de riesgo en la pareja, el uso del tabaco, la contaminación, pobre exposición al sol y durante la vida del niño, pues una alimentación complementaria, ya sea muy temprano o muy tardía, la deficiencia de vitamina D y otros antioxidantes, puede tener alguna relación con el desarrollo de alergia. Y esto nos permite, pues, generar estrategias de prevención que pueden ir desde la concepción. Necesitamos aportar una dieta saludable y balanceada, que esto hoy en día parece muy difícil de alcanzar. El uso de pre-probióticos, omega 3 y vitamina D, antes del embarazo y durante este, podrían favorecer reacciones de tolerancia posterior. En la etapa perinatal, el primer año, pues la lactancia exclusiva más de seis meses parece tener un papel importante. En aquellos niños que no puedan ser lactados, el uso de fórmulas hipoalergénicas, sobre todo cuando hay factores de riesgo, cuando no tenemos estos antecedentes no es necesario. La lactación parece haber una ventana de oportunidad entre los cuatro y los seis meses, sobre todo cuando está asociada con la lactancia exclusiva, que parece que además contribuye a mejorar la tolerancia a otros alimentos. El uso de pre-probióticos y omega 3 y, bueno, en niños mayores de un año, la dieta saludable y el uso de todas estas alimentos. Y uno de los factores que ha cobrado más auge en el estudio en los últimos años es la microbiota intestinal. Como pueden ver aquí, la diferencia en la colonización y en la diversidad de la microbiota es muy importante entre los niños sanos y los niños que tienen alergia. Parece que hay una mucho menor diversidad en los primeros seis meses, lo cual contribuye a la sensibilización y esto inclina la balanza hacia respuestas de tipo TH2. Pero, ¿cuáles son o cuáles serían los factores que intervienen en el desarrollo de una microbiota saludable? En primer lugar, son cosas que sí podemos modificar, la vía de nacimiento, la cesárea y la vía vaginal son muy diferentes en el tipo de bacterias a las cuales se expone el recién nacido y que por supuesto van a modificar muchas reacciones epigenéticas, la salud materna, la edad gestacional y el utilizar antibióticos en los primeros meses de vida, contribuye de manera importante a generar una microbiota ya sea saludable o no tanto en el recién nacido. La dieta es muy importante, la leche materna por sí sola tiene una microbiota, un microbioma de la leche materna, lo cual pues se relaciona con una microbiota mucho más saludable, mientras que los niños que toman fórmula pues tienen microbiotas no tan saludables. Y hablando de nutrimentos específicos, también podemos ver que algunos oligosacáridos, vitaminas, omega 3 y algunos factores de crecimiento pueden ser determinantes para el desarrollo de una microbiota saludable y estos están generalmente dependiendo de la dieta que esté tomando nuestro paciente y sobre todo algunos de estos se encuentran en cantidades importantes en la leche materna. Todos sabemos que durante el embarazo el ambiente está cargado hacia la respuesta tipo TH2 para poder hacer la tolerancia del bebé, pero qué pasa cuando nosotros le damos leche humana pues empezamos a tener lactobacilos y bifidobacterias, lo cual se relaciona con una mayor diversidad en la microbiota, la inducción de células T reguladoras que van a tener como resultado pues equilibrar esta balanza nuevamente para no tener un predominio de alguna de las respuestas inflamatorias. Ahora, qué hemos visto durante el embarazo, exposición dietética y prevención de alergia en lactantes de alto riesgo. Bueno, pues restringir la dieta de la mujer embarazada de algunos alergenos no tiene ninguna evidencia, es decir, exponer a la mamá a dietas muy restrictivas parece no tener ningún sentido. Y en aquellos bebés que están tomando leche materna, la lactancia materna parece disminuir el riesgo de alergia a las proteínas de la leche de vaca, sin embargo a pesar de que esto parece ser muy lógico, la evidencia puede incluso llegar a ser contradictoria y no es de muy alta calidad. Lo que sí parece ser más importante, más que la lactancia exclusiva en los primeros seis meses, la lactancia prolongada. Se ha visto que mientras más dure la lactancia materna, más podría haber una prevención del fenómeno alérgico y esto sí ya tiene una evidencia un poquito más sólida. Ahora, en pacientes que no puedan tomar leche materna y que tengan alto riesgo de desarrollar alergia, se recomienda utilizar una fórmula extensamente hidrolizada, idealmente de caseína porque es la que tiene más evidencia, no por otra cosa. Y esto tiene mucho mayor evidencia que el uso de fórmulas parcialmente hidrolizadas. Lo que sí se ha visto es que en los diferentes estudios esto solamente nos ha ayudado a prevenir dermatitis atópica, no el desarrollo de asma, rinitis ni otras enfermedades alérgicas. Ahora, en este metanálisis podemos ver que comparado con la proteína completa de leche de vaca, las fórmulas parcialmente hidrolizadas podrían tener un menor riesgo de desarrollar dermatitis atópica, pero los estudios en los cuales está basado este metanálisis son muy heterogéneos y esto no es mejor que la lactancia exclusiva. En el año 2009 se publicó un metanálisis en Cochrane, en el cual se vio que no existe diferencia entre los hidrolizados parciales y la fórmula de proteína completa en cuanto a la prevención de asma, rinitis o eczema. Es decir, usar fórmulas parcialmente hidrolizadas no brinda un mayor beneficio que usar una fórmula completa. Los hidrolizados extensos contra los hidrolizados parciales, pues sí podrían tener una reducción significativa de las alergias alimentarias, pero tampoco se ha visto que esto ayude a disminuir la frecuencia global de alergia o de alguna alergia en específico. Y cuando ya vamos a hablar del tratamiento, pues realmente no hay mucha duda, lo que tenemos que hacer es eliminar de la dieta por completo la proteína que está resultando extraña. Y en lactantes que están siendo alimentados con leche humana debemos de favorecer la lactancia, hay una tendencia por quitar la leche materna y entonces dar una fórmula y ver qué pasa. Y esto no sólo para las alergias, también lo he visto que ocurre con mucha frecuencia en pacientes con reflujo y otros síntomas gastrointestinales que pueden ser normales en los primeros meses de vida. Lo que sí se recomienda es que la mamá de estos niños se someta a una dieta de exclusión siempre y cuando estén suplementadas adecuadamente para no generar o inducir carencias en la madre. Y también es muy importante enseñarle a la mamá a leer las etiquetas, porque muchas veces en la etiqueta vienen cosas que las mamás no tienen por qué saber, proteína de suero concentrada, suero, caseinato y las letras más chiquitas dice contiene leche, huevo, soya, etcétera, etcétera. Entonces es bien importante que se le instruya a la mamá cómo leer estas etiquetas. Y en aquellos bebés que están recibiendo alguna fórmula, es importante darles un hidrolisado extenso de proteínas. Esta es la medida que recomiendan todos los organismos internacionales como la primera estrategia para el tratamiento de estos lactantes, cuando la lactancia exclusiva no es posible. En cuanto a tratamiento, parece no haber diferencias entre los hidrolisados de suero o los de caseína. Esa es una elección muy particular, dependiendo del conocimiento y la preferencia que ustedes tengan y si todo lo demás falla o los síntomas son muy graves desde el inicio, se recomienda utilizar una fórmula de aminoácidos. La falta de respuesta a los hidrolisados extensos, pues podría justificar en un momento dado utilizar una fórmula de aminoácidos, pero también yo he visto que cada vez se interpreta esta falta de respuesta de una manera muy arbitraria. Es decir, el niño no mejora en los siguientes dos o tres días y luego, luego le cambian la fórmula o pasan por 16 fórmulas en un periodo de dos semanas, lo cual por supuesto no es correcto. Recientemente en el mercado nos están empezando a ofrecer algunas fórmulas de proteínas que no son de origen animal, por ejemplo las proteínas de soya parcial o extensamente hidrolisadas y como todavía no hay mucha evidencia, los organismos internacionales todavía no se pronuncian a favor de estas, pero pueden considerarse como alternativa al hidrolisado extenso, porque sí han cumplido con los criterios de hipoalergenicidad y ojo, los criterios de hipoalergenicidad no tienen que ver con el peso molecular, sino con la mejoría de los síntomas en los pacientes. Es decir, para que una fórmula sea considerada hipoalergénica, debería de resolver los síntomas de más del 85 al 90 por ciento de los pacientes con alergia documentada. Hay poca evidencia todavía y pues puede ser un tratamiento de segunda línea o una alternativa a los hidrolisados extensos. Y finalmente, me gustaría tocar algunas medidas que no son aceptadas o pueden llegar incluso a ser peligrosas. Las fórmulas de soya. Sí hay una indicación, sí, la Spagan se pronuncia a favor de estas fórmulas, pero solamente en lactantes mayores de seis meses, que tengan una alergia mediada por IgE documentada. Si los pacientes reúnen estos criterios y no tienen síntomas gastrointestinales, pueden ser sujetos de utilizar alguna fórmula de soya. En los otros casos no se recomienda. Y algo que me ha tocado ya ver, incluso en la consulta privada, es el uso de bebidas de origen vegetal mal llamadas leches, que no están diseñadas para lactantes. Incluso todas estas tienen en su etiqueta que no son fórmulas para lactantes. Y la Academia Americana de Pediatría se pronunció al respecto hace algunos años y dijo que esto no debería de ser. Yo ya he visto dos casos de niños con cuashorkor por estar tomando este tipo de leches o bebidas de origen vegetal, que no deberían de utilizarse. En el niño mayor de uno o dos años, que ya tiene una dieta complementaria muy extensa y muy completa, pues podría ser una alternativa para darle algo en un biberón, pero no se recomiendan como medida nutricional. Y bueno, pues eso sería todo. Les agradezco muchísimo su atención. ¡Gracias!